Estaba en Las Vegas y tenía que hacerlo, así que me fui a tomar el tour del International Hotel, bueno que ahora es el Westgate, donde Elvis Presley solía presentarse y solía vivir. Justo ahí donde estoy señalando, pronto voy a conocer qué había en esa habitación. Acompáñenme. Por más que los años pasen, el hotel conserva mucho ese ambiente de los 60s, 70s. Apenas entras, puedes encontrarte todo lo que tiene que ver obviamente con Elvis Presley. Desde fotos hasta banners de todos los eventos que se anunciaban todavía en aquellos años. Su camerino donde solía prepararse para salir a dar el show todavía está ahí. Vean este elevador que es donde te suben directito a la habitación donde él solía dormir. Obviamente está remodelada, pero según las personas que trabajan en el hotel todavía hay un montón de cosas que están intactas. Bueno y así mismo por fuera también conserva la misma fachada del hotel. Lo único que me quedé sin hacer fue ver el teatro que está completamente remodelado, pero eso será la